Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Traemos nuestro primer proyecto blockchain tokenización. Es un Real World Asset. Es Catanubis Coin. ¿Qué es Catanubis Coin? Pues un proyecto nuestro, un proyecto de la familia. Es la primera tokenización del mundo de una mina que tiene oro, plata, platino, paladio, cobre, molindeno, niobio, tusteno, estaño, tantalio y vanadio. Es un activo del mundo real. Un activo que está en el mundo real. ¿Cómo vas a participar? Participamos de ese activo real a través de la blockchain. Está uniendo el mundo real y el mundo virtual ofreciendo lo mejor de ambos mundos, combinando la facilidad de participar en un proyecto que tenemos mediante la blockchain y la tokenización, junto con los retornos tangibles que nos producen de un mundo real. Y en este apartado tenéis la parte de comprar el token. Te conectas el monedero Metamask y compras tus tokens con BNB, con Ethereum, con USTether, con USDecoin. Muy fácil. ¿A qué precio sale inicialmente? A 0.01 dólares el token. Y aquí tenemos el detalle del proyecto. Esto es la empresa Amazonas Metais Minerais Bahía, primera empresa de minerales de Victoria de la Conquista en Brasil, en Bahía. Pues sacamos un proceso minero en el cual tiene 1.500 hectáreas, que está aproximadamente unos 540 kilómetros del puerto comercial más importante de la región, que es Victoria del Espíritu Santo. Hay una valoración inicial de las reservas en esas 1.500 hectáreas de 30.000 millones de dólares. Tomamos el 10% de superficie útil, exactamente 150, y ahí estamos focalizándonos en el desarrollo del proyecto. El 90% del dinero recaudado se destinará al desarrollo y explotación de este registro minero, a extraer todo esas reservas que están, a extraer esas 30.000 millones de dólares en reservas mineras mínimas que hay. El 10% se destina a dotar liquidez al token y a desarrollar el proyecto en la blockchain. ¿Vale? Estará disponible el proyecto desde la ronda 1, que se inicia hoy, ¿vale? Y todo ese dinero, ese 90%, se destinará al desarrollo del proyecto. Una vez iniciado el proyecto, una vez conseguidos las licencias de explotación, el dinero recaudado por venta de reservas y sobre todo por venta de minerales, por explotación y venta de los minerales, ese 50% se reparte entre los tenedores de tokens. ¿Vale? Es un dinero que viene del mundo real. ¿Tú cómo vas a rentabilizar tu inversión? De tres formas, muy fácil. Primera, stacking del token. Vamos a activar el stacking para que desde el minuto cero tengas posibilidad de stackear los tokens y recibir un rendimiento por tenerlos. Punto dos, una vez que estén listados en los exchanges centralizados o descentralizados, vas a venderlo y vas a recuperar, si quieres venderlo y recuperar tus tether o la inversión con una revalorización, punto tres, cada tres meses, una vez iniciada la explotación minera, se van a repartir, dividendo, se van a repartir regalías a los tenedores del token. Ese 50% del beneficio obtenido se ingresa en el registro para el desarrollo del mismo y el otro 50% del dinero se reparte entre los tenedores del token. Con lo cual, recibes dinero del mundo blockchain y recibes dinero del mundo real. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues evidentemente los tenedores del token, que en su dirección, pues a todos ellos, en determinada fecha, hora, se les repartirá el producto. Así de fácil y así de sencillo. Entonces, iniciamos la venta del token, se entra, se conecta al monedero, compras, conectas el monedero, en este caso, en este monedero tenemos, fijaos, tenemos 18 tether, 0 use de coin, 0.01 ethereum y 0.007 binance. Y esto es lo que podemos comprar. Podemos comprar ethereum, podemos comprar con los ethereum, 37 dólares en ethereum nos darían 3.728 tokens, 18 dólares en tether nos darían 18.000 al precio que está en esta ronda. Compras y automáticamente ya tienes los tokens y ya tienes y empiezas a participar en el proyecto. Muy, muy sencillo. ¿Cómo sé todo? Toda la documentación del proyecto está dentro de la web. La empresa, los análisis, los estudios preliminares de reservas mineras, evidentemente están en portugués porque es una empresa brasileña, pero lo importante, lo verdaderamente relevante, hay 30.000 millones de dólares en reservas mineras, en minerales de alto valor, desde metales preciosos hasta coltán, en esas 1.500 hectáreas, 1.500 hectáreas, para que os hagáis una idea, son 15 millones de metros cuadrados. Estadio Santiago Bernabéu es una hectárea, como mucho, o media. Estamos hablando de 3.000 estadios Santiago Bernabéu y todo lo que hay debajo. Estadio el mineral. Se saca, se procesa y se vende. El dinero se destina a eso. Con lo cual, en este activo del mundo real, algo tan tonto, no inventamos la rueda. Cogemos el dinero y lo usamos en sacar lo que hay. Con lo cual, ya tenemos un producto que sacar. Es que, y este producto es solamente del sitio donde está. Tokenizado es una mina, dinero, 90% del dinero destinado a esa tokenización, y a esa producción, y a esa extracción del material que hay. Se extrae y se procesa. Así que, y para participar, tan fácil como esto. Hay 20 rondas. En cada ronda se irá subiendo un poquito el precio. Se va comprando. Se va añadiendo. Tenéis el stacking. Una vez que esté listado, lo podréis vender en los diferentes exchanges, que eso será pronto, a partir de septiembre. Pero, sobre todo, en cuanto se inicie la producción, al cabo de 4 o 6 meses, empezarán a repartir dividendos, dinero externo al mundo blockchain. No todos los activos, porque la mayoría de los activos del mundo blockchain reciben dinero del uso dentro de la blockchain, ¿no? Aquí tendrás el stacking, que se estará remunerando, y cuando se produzca y se venda, el 50% del beneficio se reparte entre los tenedores de los tokens. Y se vende solo el 10% del proyecto. El resto no se toca. El resto hay un 3% para el team, 1% de airdrop, 1% de marketing, y el 85% restante se queda para dar liquidez al proyecto. Para el stacking y para dar liquidez al proyecto. Nada más. No se va a vender. Solo es para dar liquidez al proyecto. Un abrazo y hasta siempre.